¡Suscríbete al canal! 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 con otra cosa de tomar una idea ¿Se le pica? Sí, claro Venga, un poco así Tienes a dijas Por cojones Mira, lo he tirado un poco más cósmiles Lo que estaba aquí, claro, y esto Hostia, lo estás abriendo eh Claro Ha salido un poco, entonces a ver si podemos más verlo, ¿vale? El otro hierro, cuando lo sacas, lo acabas de meter. ¿Lo acabas de sacar? No, lo acabas de meter, lo acabas de empujar. No, lo he sacado. Ahora hay el otro. ¿Cómo el otro? Que ya lo he sacado, el tornillo ese. Que he picado. No, el trozo de hierro que acabas de meter. Eso. Lo he sacado. A ver. No, el otro lado. ¿Cómo el otro lado? No, ahora mismo. Vale, vale, vale. Tiro, eh. Quítalo así, creo que esa canción es. Espera. ¡Oh! ¡Grande! ¡Mira, hay que ir por él! ¡Buah! 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 Mira eso, eh. Mira, está bloqueando, porque... Por lo que sea, no sé cómo le ha andado el carnaval esta mujer. La diana hoy sigue conduciendo fatal. Pues es la reina del carnaval. ¿Se escucha la cara? Sí. Y luego. No, no. No, no, no. No, no. Si, es solo. No, no, no. No, no sonOS. El cerro. No, no sé. Es mal ¡Gracias! 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 ¡Ahora se la bomba! ¡Tocala el xoé! ¡¿Cómo crees? ¡Vale ya está! ¡Inse las bornaza ahí! ¡Gracias! ¡Amor! ¡Amor! ¡Gracias! My friend, I'll say it to you, I'll say it to you. Así que nos vamos a duchar, no con las cámaras. Pero no te vas a despelotonar, ¿no? Ah, ¿no? Esta característica, yo creo que era mucho más pequeña de la primera que vimos, que estaba en el sofá. No, no, esta es pequeña, es un tercio de la otra. No, no, era muy, muy heavy. Eh, ¿quién se ha puesto un fondo que huele muy bien? No estoy quitando algo. Este huele muy bien, es que yo creo que son todos... Tengo que ir a casa. Yo el día solo es para... Me lo prepara, ¿eh? Es el de viaje, el de... ¡Oh! Huele súper bien. Te he empujado. Te he bajado el culo entonces me he desequilibrado. La verdad que esto no es una procesión. Yo creo que esto me muero en las sesiones. No, pero... ¿Y dónde están los croissants con el pico? ¿Te acuerdas la chica esa? Podremos traer creps ahora. Pero ahora, ¿qué? Sí. Yo no quiero que haya compromiso. Es que no se ha hecho... Bueno, ¿no queréis ir a la granja? Yo sí, yo quiero que sí. Ya, pero es que... Ya, pero es que... ¡Oh, leche natural! Ya, pero... Bien, bien, nada más. Incluso... ¡No! 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 Pero, ¿eh? ¿Es que se lo hace de la noche como para...? No, no. Yo creo que no creo que es la preciosa. Pues, la preciosa. Pero no. No, es para poder ir. ¿Puedes saber todo? Ah, vale, pero... ¡Ves! No sé si has tenido miedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me voy a dejar que te acercara las cosas! Dime que se casara tu hermano y mi hijo así que se casara. ¡Puede la buena! ¡Puede la buena! ¡Puede la buena! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¿Pero cuándo pillaríais esa emisión? ¿Cuál? ¿Cómo pillaría? ¿Por cuándo? ¿Para vivir? Yo no voy a inventar mi... No lo pagaría. Ah, pero para invertir, ¿eh? Este es para que hagas al tema, ¿no? El podólogo, ¿eh? Este es para que hagas al tema. Venga, el podólogo. ¡Ah, chau! A ver, sean los pequeñitos. ¡Oh! ¡Para la podólogo! ¿Para la podólogo? ¿Para la podólogo? ¿Para aquí? No, es para acá. Al para la podólogo. Al para mí. No, por mí. Vengo al ojo de verdad. No sé. No sé. No sé. No sé. Es que no lo he entendido yo. Que lo ha hecho el podólogo en vez de... ¿De qué? ...de enseñar a vocabularizar el podólogo. ¡Ah, el...! Adiós. A ver. Te pongo la cámara, vea, tú mismo. ¡Ah, el...! ¡Ah, el...! ¡Ah, el...! Sonido de azúcar, cú, pero... ¡Mar unut! ¡Ah, el...! ¡Ah! 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 ¿Ya venís? Un poco de queso Esto es como Parecía como de goma Pero parece de plástico ¿Sabes? Es que tampoco está fuerte El olor considerado Es fresquito, aunque sea invierno Y de verdad que va muy bien No sé No tapona, ¿sabes? Pero a la vez huele Es que te sube como del tobillo Mira, justo la de... ¿No? El jolilo que rompió esa asa ¿Esto es ne? Sí, pero en el extra Ah, vale, eso puede ser pico Pero uno de estos es de lujo La época que se puse en moda Ah, y era muy grande A mí sabe como... No, no, no No, no Sí, era la media Poder ser chable y me imaginaba Era muy grande Como el... Una rastre No, una rastre No, no Vale, vale, vale Flipado No, y aparte que era muy grande Repito Tienes para que uno te va hacia el campo ¿Y si entras, para ver? No tengo alguna formiduría sin saber lo que... ...que veo... ...que no me he hecho. Ya se ha terminado. Es que te puedo que tengas que hacer, ¿no? Pero no, yo sí te he hecho algo, ¿eh? Bueno, a ver. No, pero tía... ¡Uy! 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 Yo te valore más por el tour turístico, por el mundo, ¿sabes? ¡Joder! No, te vas a morir... No, no, te vas a morir. Una de las farmacias más bonitas. ¿Los enseñó la farmacia? Pero vomito, en plan, no... ...vomito lo de dentro, te lo juro. Será por un trauma infantil lo que tú quieras. Vale. Luego, las demás cosas, como las berenjenas, no me gustan mucho. Es que no sabes... Entonces, ¿qué pasa? Yo digo siempre lo mismo, ¿vale? ¿Y qué me responde la gente? Tres cosas. La puta primera cosa que me dice cada puta persona, incluso mi hermana pequeña, cada vez... Vale. Si no sabe a nada, ¿Entonces para qué coño te lo comes si no sabe a nada? Porque es para que haya tortura. ¿Algo sabrá? Mentira. La berenjena no tiene tanto sabor. Y yo le noto. No. Yo me pones una hojita de mierda de lechuga en el kebab, y este con el que miro el tregallo... De repente. No puede ser. Yo quiero ver eso. Me ha pasado, me ha pasado. Quiero verlo eso. Y en el cole, en plan, he vomitado incluso los macarrones que me haya comido antes, después de haber probado la lechuga. No puedo. Soy incapaz. La berenjena me la podría meter en la boca, y estaría así. Me la tragaría con un poco de agua. Es imposible. Pero no podría. Seis. Lo que hace para no comer buena escena. No da igual, pero supongo poder en plan, tío, ¿sabes? Realmente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Regalame, regalame. ¡HOLO! Con una mano no nos la das, ¿no? Sí, con una mano. Pero con dos, con dos palmas... ¿Y número? ¿Por qué era lo del número? No te has puesto Marquimetro, ¿no? No sé, creo que sí, no. ¿Por qué era lo del número? Me cambiaron. Me puse algo del número. ¿Pero siempre? Siempre. Yo siempre he puesto, ¿eh? Jamás en mi vida. Me voy a poner Marco y en general no sé qué Marquimetro. Y no sé quién puso y los que están repetidos, ¿qué pasa? Es la última vez que use Marquimetro en mi vida, así que no me importa. Vale, vale, vale. Se viene tormenta, ¿eh? Se está iluminando. Se está iluminando. Parecía, ¿no? Sí, os iba a decir, tú me cuñerías, ver la peli, justo nos está sacando la peli... Y digo, mira, tormenta, tormenta. Buah, pancakes. Los pepinos, ¡eh! ¡Venga! Aquí avientan las moscas, pero todo en el bui. Ah, ¿sabes qué podrías hacer aquí? Aquí se puede hacer como en Tommy's Jerry y que haces una tarta de estas y las dejas aquí en la ventana. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué le dices un metro? Alguien ya me ha venido a robarla, ¿no? ¡Que no viene nadie aquí! ¿Sabes lo que digo, no? Viene el típico pavo así oliendo... Y que el olor sale como... En un hilo. Sí, sí, sí. Pero es que te lo he dicho como si esto fuera la ronda de Cataluña, ¿sabes? Lo pones aquí y la gente va pasando. No, pero aquí que el típico que le pone en la ventana, ¿sabes lo que te digo? No, no es clásico. Le pesa nada. Claro que no, Marco, pero yo no las miro por programación mental, no porque no me gusten esas pelis. ¿Cómo que programación mental? Estás diciendo que yo me... Según qué películas, porque me... A mí te lo gustará, ¿eh? Porque me programan mentalmente. Papi no impulso. Entonces, los pelis se programan. Pero no, dos, dos, dos. Fractos. Hay ideas poéticas e históricas en muchas películas, ¿sí? Pero eso no significa que nada las puedas ver. Si tú tienes tus propias ideas y no te vas a dejar... ¿Cuál pongo? Va, en serio. Manipular. Por la cinematografía. ¿Vas a decir que sí me ha señalado nada? No. No, o sea, no es que yo me he manipulado por ahí como un montón de... Claro, por eso las puedes ver y que no te manipulen. Sí.